Kiko cumple un año en la posición de administrador general de la lotería después de aquella patídica operación 13, la del bolo 13. Y bueno, todo el mundo se hizo expectativa con Kiko, porque conoce a Kiko Tabar, su trayectoria de hombre recto, que le gustan las cosas por la derecha y ha tenido múltiples reuniones en las que él le ha planteado a los operadores de estos negocios de banca de lotería su determinación firme de organizar el sector, le pidió al presidente de la república que le designara en la dirección de casinos y juegos, porque era la dirección de casinos y juegos una dependencia del Ministerio de Hacienda donde se hacían las travesuras que se hicieron en el pasado reciente, donde un grupo de ciudadanos cobraba más por permitir que las bancas ilegales operaran que lo que le ingresaba al Estado. Ese grupo de ciudadanos que operaba ese negocio ya está descubierto y es parte de lo que están haciendo negociaciones con el Ministerio Público entregando dinero a cambio de arreglar un proceso judicial o a cambio de no ser tratado de manera ordinaria como se acostumbra en estos casos de corrupción. Lo designaron ahí para evitar que ese departamento pudiera ser comprado nuevamente y que el negocio de las bancas de lotería operaran como operaron en el pasado reciente. Bien, pero resulta que hay un tema que parece que es el nudo gordiano en el problema. Quico quiere que ellos se regularicen, quiere que ellos declaren a su sola palabra la cantidad de negocios que están operando, porque algunos operan 60 bancas pero solamente tienen autorización para operar 15 legalmente. Entonces las otras 45 las operan mediante camuflaje para decir que esta está autorizada, mire yo soy el dueño del consorcio tal, esta está dentro de las aprobadas y le complica la vida al regulador a partir de ahí. Entonces los banqueos tienen, y es donde está el nudo gordiano, tienen el problema de que ellos le plantean al administrador, mire nosotros ok, vamos a sincerizarnos, vamos a decir las bancas que tenemos. Ahora, usted nos garantiza que si nos abren el 5, si nos abren el 6 al frente o en la esquina de la de nosotros, usted va a tener la autoridad para cerrarlas. Odio Kiko, no es policía. Kiko no tiene un mecanismo de persecución para poderle dar garantía a los banqueros de que él va a cerrar las 5 o 6 que le abren el frente. Porque no es solamente que le abren la banca, es que hay unos mecanismos que uno que no tenga ese mundo no domina, pero es que las ilegales que le abren a las que están reguladas, le pagan más dinero por el primer premio, por el segundo premio y por el tercero. Al pagar más la gente se van a las ilegales que no pagan impuestos, que tienen un procedimiento mafioso y que pueden darse el lujo de relajar o de rodar el precio que pagan por el número cuando sale en primera. Esa es la discusión, es uno de los temas fundamentales que tienen los banqueros con la Lotería Nacional. Yo soy de la opinión de que eso no lo deben cerrar, que tenemos que lograr algún tipo de control como el que Kiko quiere. Sé que Kiko no tiene la posibilidad de perseguir a las bancas que le puedan abrir después de que se arriba el acuerdo. Él no es el jefe, no es el director de la policía, él no es el fiscal. Él sencillamente es el administrador de una agencia recaudadora de impuestos para el Estado. Por eso creo que a Kiko se le está haciendo difícil. Tiene un año, se venció el plazo que dio el 24, 25 de abril, se venció el plazo que había otorgado para que los banqueros se formalicen, se regularicen y hagan su declaración de cuántas son las bancas que tienen. No importa la que ellos digan, es lo que quiere Kiko, yo creo que tiene toda la razón. Son 60, son 80, dígame dónde están. Y a partir de ahí entonces vamos a perseguir las ilegales, pero ellos entonces no están confiando en que eso es posible. Y ahí viene el problema. Cerramos la lotería para terminar con eso porque no podemos. Este es un planteamiento, pero yo digo, no debería ser eso. Pero no solamente porque no podemos, Dani, que también es... Es que el gobierno, un Estado, yo personalmente, como yo lo veo, un Estado no tiene por qué estar fomentando el juego. O sea, el Estado no tiene que promover el juego, no tiene que facilitar el juego. Por el contrario, tiene que grabarlo desde la perspectiva de desincentivarlo, como se graba el tabaco, como se graba las bebidas alcohólicas. El Estado está a promover el deporte, para promover la cultura, para promover otro tipo de cosas, no el juego. Entonces, está bien, es un negocio que se da. Y la República Dominicana es legal. Entonces, hágalo. Hay que regularlo aquí, pague sus impuestos aquí, allá, de esta forma. Pero el Estado no tiene por qué tener una agencia que promueva y fomente el juego, como yo lo veo. Entonces, eso en su momento se creó, ha estado ahí, ya hoy no tiene sentido, porque no genera ni siquiera los recursos que antes generaba. El concepto que se lo inventa el padre Villini, para ahogar para los más pobres, para... Y eso pasó. Que era una cuestión social. Ya eso no existe. No, no. Ya ni siquiera los billeteros, porque en un momento había un grupo de gente que vivía de eso, históricamente, que eran billeteros de toda la vida, ¿verdad? Ya ni eso existe, porque ya eso no tiene ningún rol que no sea hacer una, dos, tres, cuatro rifas al día, a veces, para que un paquete de bancas que tienen mil nombres, desde llueve, seca, moja, para arriba, abajo, hagan veinte mil vainas de esas, sorteo al día, vendan muchísimos números y se jarten de dinero, porque la gente, aquí hablamos del poder económico que esa gente tiene, político, porque tiene un poder económico del carajo. Son todos millonarios. Entonces, qué bueno que tenga su dinero, y el pendejo que lo quiera gastar jugando, bueno, problema de él. Pero yo no entiendo por qué el Estado tiene que formar parte de ese entramado, más allá de cobrar los impuestos. Pero una acotación, Oscar, que lo ha señalado dos veces, sin cambiar el fondo, que la lotería está teniendo éxito en los sorteos especiales, dígase el de las madres, dígase el de Navidad, hacen una propuesta y se vende, y da grandes beneficios, y la gente acude y compra. No estoy hablando, no sé de los otros, pero en el caso de esos sorteos, tiene un resultado espectacular. No, pero eso hay que... O sea, nada más no ser una acotación. Una forma de controlar el sector a nivel nacional es cerrar la lotería y comenzar de cero. Y con la lotería se van los otros, y que crezcan organizados. La locación que tiene el local y el valor... Ah, eso vale el dinero. Eso solo, mira, en una esquina, en esa esquina donde está, en ese edificio, recupera mucho de lo perdido. El gobierno agarra una torre ahí de 14 o 15 pisos para instituciones públicas. Ahí puede estar para la oficina. En la oficina pública. Y con un parqueo. Parqueo roterrado. Sí.